Bueno, sí, efectivamente, en estos instantes estamos enlazados con nuestro colega Sandro Malca. Y efectivamente, para comunicar a todos los oyentes de la provincia de Azcope la problemática que vive Chicama, Chiclín, para viajar justamente a la ciudad de Trujillo, vivimos una serie, un caos tremendo, ya que no contamos con un paradero y entonces para viajar constantemente, todos los días viajamos más de 500 personas entre estudiantes y trabajadores. Y la verdad que los días lunes y martes es un problema viajar, ya que a veces los carros solamente llevan capacidad y como consecuencia, pues, no nos permiten viajar parados. Y muchas veces también cuando viajamos parados, pues, hay el peligro justamente de los accidentes. Por lo que pedimos a las autoridades competentes para que nos ayuden a solucionar este problema de la movilidad. Bueno, por lo que pedimos, pues, a las autoridades competentes que nos ayuden a solucionar este problema. Adelante, estudios, con nuestro colega, Sandro Malca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!